¡Muchido Baby! ¡Hola a todos! ¡Aca en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo video de Masa Informa de Monster Hunter Wilds. ¡No me puedo quedar tranquilo compañeros! Sin duda, el trailer número 4 que mostraron en el State of Play es el mejor trailer de Monster Hunter Wilds que han mostrado hasta el momento. ¡Súper épico! Mostraron el Insignia, mostraron monstruos nuevos. Y lo más relevante compañeros, ¡se los dije! La fecha de salida de Monster Hunter Wilds. En el video anterior les comenté que el juego estaba casi listo. ¡Obvio! Va a salir a principios del próximo año. Así que vamos a comenzar este video con todas las noticias del día de hoy. Recuerden que mañana, pasado y pasado, vamos a tener más noticias porque se viene el Tokyo Game Show. Y seguramente vamos a ver gameplay de algún monstruo nuevo o alguna información extra importante y relevante. ¡Pero qué emoción más grande me llegué a despeinar, colega! Vamos a comenzar entonces con lo que pudimos observar en este nuevo trailer de Monster Hunter Wilds. Y vamos a comenzar con fuerza compañeros este video, presentándoles al Insignia de Monster Hunter Wilds. Por fin pudimos ver al Insignia del juego que se llama Ark Belt. Este monstruo completamente blanco, o que es casi completamente blanco, también es llamado La Furia Blanca. Es un monstruo que al parecer tiene un contacto estrecho con el niño que aparecía en los primeros trailers. Parece que tuvo una experiencia traumática con este monstruo. Y lo vamos a volver a ver en la historia de Monster Hunter Wilds. Al parecer este monstruo es un monstruo que se creía extinto, como muchos, en el mundo de Monster Hunter. Pero la verdad es que el diseño está bastante genial. Tiene como una especie de extensiones en las alas con los cuales golpea al enemigo. Es como una especie de látigo que incluso puede agarrar al enemigo, apretarlo y puede cortarlo con estos látigos. Así que seguro que va a ser muy peligrosa la cacería con este nuevo enemigo. Así que ya tenemos Insignia. Va a aparecer en el mapa de desierto principalmente. Pudimos ver algunas peleas de territorio con otras bestias. Así que se viene Ark Bale. Otro monstruo que mostraron. Compañeros, el monstruo que pensábamos en un comienzo que era una especie de pulpo. No era nada un pulpo. Es un monstruo leviatán. Llamado Ut Duna. Este va a ser el monstruo Apex del Bosque Escarlata. Y solamente va a aparecer en el Bosque Escarlata cuando tengamos el estado de aguacero. Como ustedes vieron en el otro mapa del desierto que pasa por distintas zonas o distintos climas. El mapa del bosque también va a tener estos climas. Y el clima en el cual va a llover mucho y se va a inundar el bosque se llama aguacero. Y durante ese estado va a aparecer el Apex de este mapa llamado Ut Duna. Que es un leviatán como les digo principalmente acuático. Que vamos a poder combatir con él en este nuevo mapa. Y por último tenemos otro monstruo que mostraron en el trailer. Compañero, este trailer estaba lleno de bestias. Tenemos al Kematriz. Usaron de nuevo una palabra en español. Kema, ¿no es cierto? Tris. En este caso yo pensaba que era una especie de gallo. Un gallo así como de estos cocatriz. Parecido. Pero al parecer es un Wyvern bruto. Lo cual me sorprendió bastante. Yo pensé que iba a ser un Wyvern pájaro o algo así. No, es un Wyvern bruto que tiene unas glándulas especiales de fuego en su cola. Y que puede incendiar el ambiente al hacer roce con su cola en el suelo. Así que ahí tenemos un nuevo enemigo. Yo le voy a llamar el gallo de ahora en adelante. Que va a ser un gallo de fuego. Que va a aparecer también en el mapa del desierto. Así que que matriz hace su aparición en Monster Hunter Wilds. Otros detalles compañeros que pudimos ver del trailer. Al parecer dentro del Bosque Escarlata hay una serie de ruinas de alguna civilización misteriosa. ¿Tendrá que ver con la historia de Monster Hunter Wilds? Tendremos que esperar para conocer los detalles. También han actualizado el minijuego de pesca. No sé si vieron en el trailer. Pero el cazador saca al pez y el pez vuela por los airs y cae al lado de él. A lo mejor vamos a tener una nueva función de la pesca en el juego. Una que tenga más prepordenancia. A lo mejor vamos a poder hacer algún ítem especial con los peces. Más allá del caballo a cuchilla. Sino que vamos a tener un sistema de pesca más robusto. Y que nos sirva para alguna cosa importante dentro del juego. Algo que me sorprendió mucho del trailer compañero cazador. Llega una nueva especie de Linian al juego. Ya no vamos a tener solamente a los felinas, a los chacalacas y a los otros que estaban en el nuevo mundo. Ahora se viene una nueva especie de Linian. Y esta especie se llama Wood Wood. Así tal cual. Son bastante simpáticos estos nuevos Linian. Los vimos en el trailer. Al parecer tienen una personalidad más marcada que otros Linian. Y van a tener una participación importante en la historia. Estos nuevos Linian van a aparecer en el Bosque Escarlata. Ya que ese es su hábitat natural. Nos presentaron las dos expediciones que van a estar en esta nueva zona. En estas tierras salvajes. Una de las expediciones se llama Abyss. Y esta expedición va a estar conformada por el cazador o el personaje principal. Nuestro felín que nos va a acompañar obviamente. También está Alma, está Gema y Inata. Estos son los personajes que son parte de esta comisión o de este equipo llamado Abyss. Y hay otro equipo que va a estar en el juego. Que también va a explorar esta nueva zona. Que se llama Equipo Astrum. Y este Equipo Astrum está conformado por Olivia Atos. Que es este gato super mamadísimo que salía en el trailer anterior. Eric que es como el encargado de esa comisión. Y también un nuevo personaje llamado Werner. Que es una especie de Smitty de herrero. Que va a estar a cargo de esta comisión también. Así que van a haber dos comisiones trabajando al mismo tiempo. Durante la historia del juego. La nuestra que se llama Abyss. Y la otra que se llama Astrum. Esa es la información que podemos obtener compañeros del trailer. Recuerden que mañana pasado y pasado mañana comienza el Tokyo Game Show. Y por lo tanto vamos a tener más entrevistas. Más demostraciones y más información de Wilds en esta feria. Así que atento al canal compañeros. Nosotros estaremos buscando información fresquita para traerle acá a Mazamune TV. Para que ustedes estén completamente informados de Monster Hunter Wilds. Y no, no se me ha olvidado. Yo les dije, Mazadamus les dijo en el video anterior. Monster Hunter Wilds saldrá el 28 de febrero del 2025. Así que a principio del próximo año. Estaremos disfrutando de Monster Hunter Wilds en todas las plataformas. Play 5, Xbox Series X y PC. Así que preparen esas armas compañeros cazadores. Porque la cacería comienza en algunos meses más. Que estén bien, cuídense mucho. Y nos vemos pronto acá en Mazamune TV. Y recuerden, les digo acá de manera secreta. En diciembre podría venir la demo pública. Y nos vemos pronto acá en Mazamune TV.